De nueva cuenta, buenas noches, les saluda Charismel en nombre de todo el equipo. A propósito de este domingo celebrarse el 8, este domingo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Noticentro salió a las calles para saber qué opina la gente sobre este día tan importante, pero además, qué piensan los dominicanos sobre los avances para las mujeres. Patricia Pérez trabajó el tema. La mujer dominicana ha logrado superar barreras y que se reconozcan derechos a lo largo del tiempo. Es la valoración de algunos consultados por Noticentro. Yo creo que la mujer ha avanzado bastante en este país. O sea, tenemos ya vicepresidenta, tenemos senadora, o sea, que yo creo que ha avanzado mucho. Y a un nivel que ya está prácticamente exigiendo un igual hacia el hombre y la tiene, casi menos. Ha crecido más. Ha crecido. Y esperemos yo que siga creciendo. Ha logrado muchas cosas porque aparte de que sea independizado, ha sido un género fuerte también y falta por avanzar todavía. Y pronto va a haber una presidenta que sea mujer. No, ha logrado muchas cosas. Ya hay mucha igualdad entre la mujer y el hombre. Durante este reporte encontramos hombres enamorados de sus esposas que aprovecharon la oportunidad para expresar lo que significan ellas en sus vidas y para el desarrollo positivo de la sociedad. A mi esposa yo la trato lo mejor que puedo y la ayudo en todo lo que pueda. Aunque hay muchos hombres que tienen el machismo de que cuando un hombre ayuda a su esposa le dicen mamita, en términos buen dominicanos. Y eso está mal. Porque si mi esposa le da la cabeza y no puede fregar y yo tengo ánimo todavía para hacerlo, yo debo de hacerlo. En realidad que sí, tenemos 23 años de casado, tenemos dos hijos, tiene la hembra 22, el varón 20 y significa todo para mí. ¿Cómo se llama ella? Rosa Durán Reyes. Las mujeres no se quedaron atrás y expresaron por qué son el sexo fuerte. Dios nos dio el privilegio de ser, primero ser madre y ser un ser importante en la vida. ¿Por qué la mujer es importante? Ah, pero es el sexo débil del hombre, entonces el hombre la necesita más que nosotros a ellos. Las mujeres tenemos un valor muy grande, que si nosotros no somos nadie, si nosotros no somos nadie. A lo largo de la historia la mujer ha incursionado en áreas como política, ganando cada vez más espacio. La mujer también trabaja y aporta en el hogar, igual o más que los hombres. A pesar de los avances, son muchos los retos que quedan pendientes en esta segunda década del siglo XXI, para que haya equidad entre hombres y mujeres. Para Noticentro, Patricia Pérez.